bastaron sólo siete minutos para que un siniestro acabará con el capital de tres familias chinandeganas el pasado sábado 4 de septiembre esta era la tienda pinberry su fundadora shelsi corea hoy ve 12 años de arduo trabajo reducidos a cenizas pero debido a la situación económica pues que estábamos ahorita no pudimos seguir pagando renta y eso y decidir regresar a mi casa remodelamos pues yo más o menos calculo entre 150 mil y 200 mil dólares incluyendo lo que valía la propiedad la casa los enseres todo lo que se nos dañó a pesar de todo lo que nos pasó el que estemos sanos el que estemos con bien es lo más importante logré sacar a mis hijos la veterinaria ser provee es un negocio mucho más joven el doctor samuel trujillo la fundó hace casi tres años trujillo calcula las pérdidas del incendio en aproximadamente seis mil dólares eran los ahorros y un préstamo con los que pudo iniciar su propio negocio bueno en realidad es ha sido un impacto bastante fuerte de verdad porque sabiendo pues la situación en el país y más en situación económica pues ha sido un golpe bastante fuerte y aquí igualmente local pues vivíamos entonces también nuestras cosas personales así como mi documentos personales se me en la billetera se me encraviaron y bueno igual se me perdieron en la vivienda de ingrid osorto también hubo pérdidas allí habían celulares para comercializar y mercadería que venden en el mercado central o si hay mucho dinero lo que es en electrodomésticos mercadería teléfonos que habían más de 30 teléfonos nuevos de caja que también se vendían pues no podría decirle más o menos cuánto es la pérdida pero sí que le puedo decir mi madre está enferma y es diabética y le hemos tenido con los nervios alterados más porque la el esfuerzo de toda una vida quedó hecho ceniza en menos de 10 minutos como dicen los bomberos fue en 17 minutos todo lo que se consumió y es así como la crisis económicas y las ventas bajas se suman a las pérdidas totales provocadas por un incendio a pesar de ello el espíritu de superación aflora y la solidaridad aún puede fluir el volver a empezar no es fácil y pues la intención es volver a empezar de alguna otra manera a ver qué que hacemos y les agradecemos de todo corazón a todas las personas que han donado en o si hay alguien pues que tenga un buen corazón y nos quiere apoyar están las cuentas de banco en back en córdoba y el dólar la de córdoba es 36 51 83 250 más que todo nuestro número celular que es el 85 87 0 1 24 porque el celular que personal pues igual el que usamos para atender lo que son emergencias y así pues te puedan ahí comunicarse y ahí le atenderemos igual y atendemos sus llamadas